La Persistencia de la Memoria Se llama Salvador Dali. Murió el 23 de enero de 1989. El artista es de Figueras, España. Salvador es un pintor y un escultor muy bueno. Yo pienso que Salvador Dali es muy simpático y divertido porque las pinturas son muy divertidas e interesantes. Salvador lleva una camisa negra y me gusta porque la camisa está muy bien. A mi artista le gusta pintar unos retratos y pinturas muy abstractas. Las pinturas son muy interesantes y tienen muchos detalles. Hay pinturas y esculturas de Salvador Dali en Francia y una región de España. Se llama Cataluña. Me gusta el arte de este pintor porque las pinturas son muy buenas e interesantes. Mi pintura de Salvador Dali es muy buena y abstracta. Las pinturas de Dali son complicadas y las pinturas no son normales. El título de mi obra de arte es Persistencia de la Memoria. Salvador Dali creó la obra en 1931. No sé dónde es la pintura original, pero hay copias de la pintura en muchas páginas web. En la pintura hay muchos relojes en una playa, pero los relojes están doblados. Hay algo más en el centro de la pintura y es una persona u otra cosa. La cosa está durmiendo en la playa y tiene un rojo sobre él. Me gusta la pintura porque es muy abstracta y muy interesante. Hay muchos colores en la obra y los rojos en la pintura no son normales. Me gusta saber de la pintura y es una buena obra de su imaginación. Gracias.